Y el pueblo, y el pueblo, y el pueblo de Dios, santo, porque la iglesia de Cristo siempre está viva, la iglesia de Jesucristo está en fuego, está llena de opción y de poder, la iglesia de Jesucristo está esperando esa trompeta, santo es el nombre de Jesús, poderoso es Dios. Dios, hay veces que decimos, la iglesia está mal y la iglesia nunca está mal, alabado sea Dios, la iglesia siempre está en victoria, aquel que sienta que no es de la iglesia, ese es el que está mal, alabado sea Dios, pero nosotros siempre estamos en victoria, Los hijos de Jesucristo somos victoriosos, porque Él nos ha dado la victoria, cada momento que pasa, cada día que pasa, cada culto que venimos aquí, es una victoria que Dios nos da, Porque hay luchas para venir, y más cuando es de oración, pero vemos en el mundo espiritual la derrota del enemigo que día con día, Jesucristo nos la da, alabado sea Dios, porque nadie puede contra Él, nadie ni nada, alabado sea Dios. Por eso dijo, el apóstol Pablo, temed aquel que mata el alma, alabado sea Dios, pero no temas aquel que mata el cuerpo. Pueden hacer enviaciones, pueden hacer lo que sea, pero con tal no toquen el alma, alabado sea el santo nombre de Jesucristo, con tal no toquen la presencia, porque nadie puede tocar la presencia del glorioso Espíritu Santo. Porque los que estamos en el Espíritu, las cosas las discernimos en el Espíritu, pero los que están en la carne, santo, todo lo sirven en la carne. Pero estamos en victoria, cuantos quieren que sigamos orando, cuantos quieren que sigamos orando, sabe que en la oración hay poder. El diablo huye cuando mira a un cristiano de rodillas, cuando mira a un cristiano postrado ante los pies del grande, ante los pies de aquel que lo derrotó. Alabado sea Dios, alabado sea Dios, te daré todo esto, le dices, y postrado me adorares. Más no sabía que estaba hablando con el dueño de todo, con el dueño del oro y de la plata, con el dueño del todo, de todo lo que existe, con el dueño de usted y de mí, santo. Porque si a hoy no lo ha alcanzado la gracia, por fe, hoy es un buen día. Alabado sea el santo nombre de Jesucristo. Mi alma alaba el santo nombre de Jesús. Mi alma alaba el santo nombre de Jesús. Siempre venimos a este lugar a recibir, a recibir y a dar. Cuando nosotros alabamos al Señor, le damos la alabanza a Él. Y cuando venimos y predicamos, o viene un siervo y nos trae palabra, recibimos de Él. Alabado sea Dios. Mi alma alaba el santo nombre de Jesucristo. ¿Cuántos están cansados? Sacúdase ahora y díganle que se vaya fuera. ¿Cuántos se sienten mal? Como con síntomas de enfermedad. Sacúdase y se va fuera ahora. Porque aquí, el que manda se llama Espíritu Santo. El que manda en nuestra mente se llama Espíritu de Dios. No aceptamos enfermedad. No aceptamos enviación. No aceptamos nada. No aceptamos Espíritu inmundo. Solamente el poder de Dios. Solamente el poder de Dios. Solamente el poder del Espíritu Santo. Que Dios, el que nos ha hecho libres. Solamente la sangre de Jesucristo. Esa sangre poderosa que al escuchar los demonios, al escuchar la sangre de Cristo, tiene poder. Salen huyendo. Ni bien lo escuchan cuando salen. Alabado sea Dios. Es tan poderoso el sacrificio. Que al escuchar la sangre del Cordero Santo, tiene poder. Huyen los demonios, porque no tienen lugar. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Poder de Dios! ¡Aleluya! ¡Poder de Dios! ¡Poder de Dios! ¡Alleluya! ¡Hay poder! ¡Hay poder en el nombre de Cristo! ¡Aleluya! y al valor al rey, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, hay poder en su nombre, aleluya, hay poder en su nombre, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, Cristo vive, Cristo vive, Santo, 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 se rompe las cadenas, se rompe las cadenas en el nombre de Jesús, se rompe las cadenas en el nombre de Jesús, Dios, su gloria a Dios, su gloria, su gloria, su gloria, su gloria, su gloria, poderoso Dios, ¡Aléluya! ¡Aléluya! ¡Gloria a Dios! ¡Los 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 Dios! El Altísimo, el Altísimo, toda conjuración con Biblia ahora, en el nombre de Jesús se cancela, en el nombre de Jesús querido operante, que era sin falsa. El Altísimo, el Altísimo, todo bloqueo de oración ahora, la espada de Jehová, el dedo de Jehová, aquí Juaneda, va a esa malda, la de aquí a la basa, la de aquí a la basa, la de aquí a la basa, la de aquí a la basa. Enmudece los demonios en el nombre de Jesús, por el poder de la sangre, del Cordero Santo, inmolado en la cruz, inmolado en la cruz por nuestra libertad, por nuestra libertad. Somos libres, somos libres, somos libres, somos libres, somos libres, somos libres, hay libertad en Cristo Jesús, hay libertad en Cristo Jesús. ¡Poderoso es Él! ¡Poderoso es Él! ¡Poderoso es Él! Nadie puede detener su victoria, nada ni nadie Porque Él es grande, porque Él es grande Él es el de ayer y el de hoy, y el de los siglos y de los siglos Él no ha perdido ni una pelea, nunca, nunca ha perdido Porque estamos aquí para ser parte de ese ejército poderoso del cielo Espíritu de Dios, ¡Poderoso es su sangre! ¡Poderoso es su sangre! ¡Poderoso es su sangre! ¡Lisa y div λέánd RAMSAY! ¡Y amáis Patiana! ¡Sangre impreciosa de Jesucristo! ¡Oh, santo es! ¡Oh, santo es! ¡El es santo! ¡El es santo! y habla con los santos y habla con su iglesia él es santo fiel y verdadero fiel y verdadero así como cuando Sadrach, Lesach y Albedero eran atacados para adorar la bestia pero ahí estaba el cuarto hombre que los defendió de ese fuego del horno y así está aquí el cuarto hombre él se pasea aquí solo aquellos que ven demonios solo que no lo pueden ver pero él está aquí él está aquí con su poder con su gloria y con su majestad santo porque él es uno él es uno en tres juntos pero nadie se pelea porque los tres operan en la misma voluntad y así se ha hecho en el nombre de Jesús gloria a Dios vamos a la palabra poderoso Jesucristo de lucha seguimos en Efesios 4 cuando lo tenga me dice un fuerte amén empezamos en Efesios 4 17 y nos quedamos en el 28 alabado sea Dios es continuación de lo del martes pasado aleluya alabado sea Dios de la sana doctrina gloria a Dios fortaleciendo nuestra mente alabado sea Cristo Jesús gloria a Dios poderoso Jesús gloria a Dios versículo 28 la palabra de Dios la vamos a leer honrando al Padre honrando al Hijo y a su precioso y glorioso Espíritu Santo y la iglesia de Jesucristo dice amén el que hurtaba no hurte más sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca alabado sea Dios alabado sea Dios sino la que sea buena para la necesidad edificación a fin de dar gracia a los oyentes y no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención quítense de vosotros toda amargura enojo ira gritería y maldicencia y toda malicia antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonaos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús aleluya alabado sea Dios oremos iglesia del Señor y ore por mí para que Dios sea hablando poderoso Jesucristo padre en el nombre poderoso de Jesús aquí estoy padre delante de tu presencia delante de tu trono Espíritu Santo de Dios para entregar tu palabra Rey Santo para entregar solamente su palabra Jesús bendito Dios de gloria quiero entregarla padre así como tú me la has entregado a mi Espíritu Santo solamente quiero ser un instrumento suyo padre un medio de comunicación padre que usted va a entregar esta palabra a través de mi padre use mis labios use mi boca padre use todo mi ser Dios todopoderoso padre pase carbones encendidos Dios Santo que cada palabra bendito Dios que salga de mi boca sea espada Dios Santo bendito Dios que renargulla padre santo Dios todopoderoso que liberte padre santo que restablezca padre santo Dios todopoderoso que de ánimo bendito Dios en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret atamos a todo espíritu de hombre fuerte padre bueno a todo espíritu del maligno Dios Santo que quiera oponerse al conocimiento suyo padre bueno en el nombre poderoso de Jesús queda inoperante todo espíritu de control mental padre santo oh Dios todopoderoso también queda inoperante padre lanzado se va al abismo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret a lugares de tormento padre en el nombre de Jesús amén y amén y a su nombre hay poder en Jesucristo hay poder en Jesucristo y seguimos con la sana doctrina y seguimos fortaleciendo nuestra mente vamos a hacer un mini repaso de lo de el tema pasado para introducirnos en este tema de hoy alabado sea Dios y como dijimos el martes pasado que toda guerra espiritual empieza en la mente alabado sea Dios en la mente el campo de batalla en la mente el campo donde los pensamientos compiten entre sí entre un pensamiento positivo y un pensamiento negativo entre el no tener fe y entre el tener fe alabado sea Dios mi alma alaba el santo nombre de Jesucristo poderoso es Dios y es que en este tema identificamos características de una mente renovada alabado sea Dios mi alma alaba el santo nombre de Jesús cuando dice el apóstol Pablo el que hurtaba no hurte más sino trabaje alabado sea el santo nombre de Jesús aquí nos está diciendo el apóstol Pablo que la consecuencia de que el hurto nos asalte o nosotros cometamos pecado de hurto es la falta de trabajo alabado sea Dios siempre hay una causa por el cual nosotros somos tentados al pecado alabado sea Cristo Jesús de Nazaret mi alma alaba el santo nombre de Jesús pero dice el apóstol Pablo bendito sea su nombre que esta palabra no hurte más si quedó claro la vez pasada verdad o quieren una explicación más alabado sea Dios poderoso Jesucristo la palabra hurto es similar decíamos la vez pasada a decir robo a robar pero hay una diferencia que la explicamos pero para no que no quede grabado lo mismo lo voy a invitar que visite la página del hermano para que vea el tema anterior y vamos a seguir aquí nosotros alabado sea Dios mi alma alaba el santo nombre de Jesucristo y es que en en esa en ese versículo cabe la palabra honestidad y es la palabra honestidad una característica de una mente renovada cuando usted es honesto consigo mismo yo le decía la vez pasada que teníamos que ser sinceros con nosotros mismos porque de la manera que nosotros somos sinceros con nosotros unimos así vamos a ser sinceros con los demás y en la honestidad ahí cabe la primera característica en el en la persona o en el cristiano que tiene una mente renovada pero si usted no es honesto en nada todavía le falta entrar en lo que es el evangelio en esa renovación de la mente en quitar toda malicia dice el apóstol Pablo si usted habla con alguien con una malicia vamos a poner el ejemplo con las disculpas de las jovencitas vamos a poner el ejemplo de las jovencitas si un varón adulto se le acerca a una jovencita para la idea de Dios es que nosotros nos acerquemos a todos con una mente limpia y con un corazón limpio alabado sea Dios pero el que pone la otra idea que ya se sale del camino de Jesucristo es Satanás que el señor lo reprende pero supongamos que nosotros nos acercamos a una jovencita los varones y cuando estamos cerca entra otra malicia ya no le damos el evangelio sino que decimos otras cosas sino que queremos enamorarla sino que queremos decirle cosas bonitas si me entiende entonces es ahí donde entra la deshonestidad y cuando hay deshonestidad en una persona que profesa la fe de Jesucristo le falta renovación de la mente tiene que limpiar esa mente alabado sea Dios y como la va a limpiar orándole al señor alabado sea Cristo Jesús buscando más de él llenando su mente de palabra llenando su mente del conocimiento de Dios y sometiendo dice el apóstol Pablo todo pensamiento que no proviene de la puente de Dios acuérdese cuando Adán y Eva la serpiente les propuso que desobedecieran el primer pacto alabado sea Dios y le dice que comiera del fruto prohibido alabado sea el santo nombre de Jesús pero ellos pecaron en el huerto del edén pecaron pero cuando llegó nuestro señor a buscarles dice que ellos corrieron a taparse con con que se taparon con hojas de que perdón con hojas de 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 higo aleluya dice que ellos hicieron su su vestimenta pero por qué porque sintieron pena pero mire mire la pregunta que le hace Jehová Dios y le dice y a ustedes quien les enseñó a ustedes quien les enseñó que 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 tengan pena quien les enseñó a ustedes que que estaban desnudos quien les dijo a ustedes que estaban desnudos porque saben que están desnudos mire que pregunta alabado sea Dios y es la serpiente que te mete cosas que no provienen del pensamiento de Dios alabado sea el santo nombre de Jesús y cuando me refiero a la serpiente me refiero a Satanás que el Señor lo reprende porque él en la Biblia está figurado como serpiente antigua como el dragón poderoso es Dios son figuras del enemigo que el Señor lo reprende alabado sea el santo nombre de Jesucristo pero ve el pensamiento que tenían ellos que estaban desnudos y nadie les había enseñado solamente la idea de Satanás que ya había entrado en ellos por eso había por eso hay una alabanza que dice si la serpiente o la víbora te picó sacúdate en el fuego y es que todos desde que Adán y Eva pecaron todos fuimos picados o mordidos por esa serpiente que el Señor la reprende porque todos fuimos pecadores alabado sea Dios pero también así como nosotros fuimos o estuvimos muertos en delitos y pecados picados por la serpiente así ahora hemos sido renovados en el poder del Espíritu Santo en el poder de Jesucristo en el poder del Adán nuevo santo es el nombre de Jesús en el poder de Jesucristo por eso en los tiempos de Moisés se escribió y se escribió también en los evangelios según San Mateo y San Marcos alabado sea Cristo Jesús y así como la serpiente había sido elevada así tenía que ser elevado el hijo del hombre dice su palabra alabado sea Dios y es que cuando las serpientes atacaron aquel pueblo de Israel en el desierto poderoso es Dios Jehová Dios le ordenó a Moisés que levantara una estatua para que todo aquel que mirara a esa serpiente iba a ser sano del amor de Dura de la serpiente es una profecía que se cumple en Jesucristo porque ahora todos los que creemos en Jesucristo somos sanos de la mordidura de Satanás en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret que la ha arrepentido en esta hora por el poder de su palabra la sangre que Jesucristo derramó en la cruz esa nos hizo dignos ahora para ser libres para ya no pertenecer a ese reino de las tinieblas y es de ahí donde el apóstol Pablo quiere que nosotros salgamos renovar renovando nuestra mente vamos a ir a Romano 12 alabado sea Dios poderoso Jesucristo Romano 12 2 dice la palabra de Dios no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cual sea lo bueno cual sea alabado sea Dios cual sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta poderoso Jesucristo retomamos el ejemplo que ponía de la joven bendito sea Dios el pensamiento de Jesucristo el pensamiento de todo cristiano debe ser enseñarle la palabra es enseñarle la doctrina de Jesucristo porque eso es la mente de Jesucristo pero si ya nosotros vamos con una segunda intención ya esa intención no pertenece al pensamiento de Dios alabado sea Cristo Jesús y es ahí donde nosotros tenemos que entrar en una renovación de nuestra mente la mente debe de actuar conforme actuar a Jesucristo imagínese usted predicándole a alguien que se vende alguien que vende su cuerpo a una mujer el mundo va a pensar que usted está hablándole a ella con una intención que se venda como usted pero el pensamiento del cristiano debe ser debe de ser que es nada más entregar el evangelio de Jesucristo porque hay muchos que por eso no lo hacen por eso no le presentan el evangelio a un homosexual a una lesbiana a un a una prostituta vamos a esa palabra muy fuerte santo en el nombre de Jesús porque lo que viene a la mente es que va a decir los demás o los que me vean entonces nosotros tenemos que ponerlos el yelmo de la salvación ese casco bien fuerte y nosotros llevar el evangelio de Jesucristo sin importar que digan los demás porque porque así trabaja el enemigo el pensamiento de que que va a pensar la gente lo puso el enemigo no lo puso Dios pero el pensamiento de ir a rescatar esa alma que está atada en la drogadicción en la prostitución en la homosexualidad ese pensamiento lo puso Dios y debe de sujetarse al pensamiento y al conocimiento de Jesucristo aleluya alabado sea Dios si me van entendiendo poderoso Jesucristo es lo que está tratando de decir el apóstol Pablo poderoso Jesús miren lo que dice el apóstol San Juan capítulo 5 versículo 19 sabemos dice que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno poderoso Jesucristo y es que el mundo siempre va a pensar lo contrario de ti es que el que está dentro del mundo o aunque esté dentro de estas cuatro paredes pero pertenece al mundo siempre va a pensar lo contrario de ti siempre va a decir que tú estás haciendo cosas incoherentes porque como empecé diciendo los que son del espíritu piensan en el espíritu y los que son de la carne piensan conforme a la carne santo es el nombre de Jesús entonces siempre siempre vamos a tener esa guerra en el momento de que se hace un llamado a recibir a Cristo viene el ataque del maligno y aunque usted quiera pasar que esté ahí sentado y quiera pasar a recibir aquí a Cristo viene el ataque a la mente y le empieza a decir el enemigo le dice ya vas a dejar las cervezas ya no vas a tener que tomar ya no vas a tener que mujeriar ya no vas a tener que bailar y viene aquella película a la mente y es por eso que nosotros aquí la iglesia hacemos un papel importante que cuando el llamado llega empieza el maligno también a ver su trabajo allá y es ahí donde nosotros llegamos y le decimos Cristo le ama pase reciba a Jesucristo porque nosotros servimos de escudero alabado sea Dios nosotros servimos de intercesor poderoso Jesús y es por eso que nosotros tenemos que llegar allá donde está él y decirle lo invito pase alabado sea Dios porque hay una batalla en la mente o si anda con el familiar y es la novia va a decir que va a decir mi novia que yo ya soy cristiano porque hay muchos que tienen en poco el ser cristiano alabado sea Dios hay muchos que no saben que el ser cristiano es la bendición más grande de toda la existencia de la humanidad el pertenecer al reino de Jesucristo es lo más lindo que le puede pasar a usted como ser humano en la vida alabado sea Dios el tener una relación con Jesucristo es lo más bello que usted puede tener en la vida es lo que no ha entendido la gente es lo que no ha entendido el pueblo es lo que no ha entendido el joven es lo que no ha entendido el niño y es por eso que nosotros debemos de empezar a doctrinar los niños porque imagínese que será de mañana si ahora nosotros que ya estamos viejos nos falta mucho conocimiento de la palabra imagínese los niños que vienen que les vamos a enseñar les vamos a enseñar a usar el teléfono a jugar juegos de esos de los monstruos que son demonios ahí disfrazados que el Señor los reprende que tiene atado a toda la juventud si que le importa usted va a decir pero es que es así alabado sea Dios porque a mí me mandó me mandó Dios solo alertarlo hay de usted hay de usted si lo deja o lo toma pero mi deber es decirle esto está atacando la juventud esto está atacando a la niñez ese es mi deber si usted lo hace gloria a Dios y si no lo hace también gloria a Dios porque hasta ahí terminó mi trabajo porque yo no voy a agarrarte la mano de mi Señor santo es el nombre de Jesús pero si los niños y la juventud están siendo atacados y hay muchos aquí adentro de la iglesia y no quieren entender que será de mañana que será de un futuro no tan lejano da pesar en el corazón realmente porque deberíamos de estar enseñando la palabra porque es lo que es lo que quiere el enemigo es lo que quiere el enemigo y hay todos aquellos que me que me están viendo en las redes sociales les quiero decir hablo con predicadores con evangelistas con pastores que usan table y han dejado la palabra de Dios han dejado la Biblia el libro impreso viene un recepeo en todas las apps instaladas en los en los aparatos móviles compren ahora Biblia no tengo nadie me está pagando publicidad lo hago para Cristo para que para que tenga la palabra de Dios en su mano porque de ahí de ese de ese aparato móvil va a desaparecer va a desaparecer porque hay muchos que dicen no no compro Biblia porque aquí la tengo instalada de ahí va a desaparecer porque lo que quieren es desaparecer la palabra de Dios hay muchos imperios que han quemado aviones bodegas enteras de Biblias impresas porque lo que quieren es desaparecer la palabra pero él desató una palabra poderosa que dijo cielo y tierra pasará pero mi palabra no pasará aunque quieran destruir la palabra sigue viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que traspasa hasta partir el alma aleluya alabado sea Cristo Jesús es una recomendación no es una crítica es una recomendación que corran a hacer eso porque se van a quedar sin Biblia y si solo eso usan y no tienen nada en la mente se les terminó el trabajo aleluya poderoso es Dios alabado sea Cristo Jesús se fueron los amigas por eso no me quieren pero con tal Cristo me quieren aleluya poderoso Jesús y mi esposa también aleluya poderoso Jesús santo en el nombre de Jesús es para que se rían los veo enojados santo poderoso es Dios mi alma alaba el santo nombre de Jesucristo bendito sea Dios mire vamos a regresar a Romanos capítulo dos estaba poderoso es Jesucristo el tiempo va rápido hermanos aleluya últimamente no estoy sintiendo el tiempo parece que acabo de tomar este micrófono pero lo que nos da Dios eso vamos a entregar cinco minutos nos da esos cinco minutos son capaces de salvar muchas personas son de Cristo alabado sea Dios estamos en el versículo dos pero mire lo que dice el uno así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional mire lo que dice el apóstol Pablo a los romanos que debemos de presentar nosotros nosotros presentarnos delante de la presencia del señor y que lo hagamos por la misericordia de él porque nosotros no merecemos nada por la misericordia de él y que esa misma misericordia nosotros la reflejemos recíprocamente así como él tiene misericordia con nosotros también nosotros sintamos hacia él ese mismo amor vamos a poner el ejemplo así como él dijo así como Cristo amó a la iglesia así como usted ama a su esposa porque si la ama ¿verdad? Amén Aleluya hablo con los esposos Aleluya Aleluya así como la esposa ama al esposo porque si lo aman ¿verdad? solo un amén salió por ahí Aleluya o solo lo pierden y lo aman Santo Jesús poderoso Dios Aleluya no los quieren todos los días o empiezan a amarlo desde el viernes hasta el sábado a las seis Santo Jesús poderoso es Dios mi alma alaba el santo nombre de Jesucristo así nosotros tenemos que presentarnos a Dios con amor con gratitud agradecidos delante de él por lo que él ha hecho en nuestra vida porque él nos ha regalado la salvación y por fe somos salvos alabado sea Cristo Jesús que es el sacrificio que nosotros mínimamente hacemos aquí como culto racional presentarlo delante de él es lo mínimo que podamos hacer venir al culto imagínense que nos pidiera más así como le pidió le pidió presentar a su hijo aquel siervo en sacrificio solo él dice que nosotros vengamos en sacrificio vivo y santo él no lo va él no lo va a matar él no lo va a degollar él no va a santificar vivo y santo él no va a santificar porque nos estamos santificando para la transformación total cuando él nos va a levantar alabado sea Cristo Jesús mi alma alaba su nombre bendito sea Dios y vamos a ir al libro de segunda de Corintios este no es libro este es una carta a veces cometemos ese error y decimos libro los libros son los los de los reyes los de crónica ellos son libros y estas son cartas escritas por el apóstol Pablo segunda carta del apóstol Pablo capítulo 10 versículo 5 santo jesucristo mire lo que dice lo que dice el el 5 del capítulo 10 de esta segunda carta a los corintios también esta iglesia tenía batallas y es que a veces nosotros lo bloqueamos nosotros mismos yo me alegro cuando entro por esa puerta con acción de gracias como dice la palabra y entro a este lugar y empiezo a decir si hay oposición tiene que irse afuera porque cuando yo empiezo a entrar allá siento como que como que hay una liberación como que se van apartando los demonios y yo voy pasando porque aquí es la presencia de Dios la que manda y así que todo toda fortaleza mental todo todo toda invasión que manden en los aires queda limpia cuando usted entra y con esa fe debemos de entrar a este lugar con esa fe aunque se sienta la opresión pero con esa fe de que nosotros somos más que vencedores alabado sea Dios y dice mire la palabra derribando argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo alabado sea Dios y es que la altivez en el evangelio nosotros tenemos que derribarla porque hay otras personas que vienen con otros conocimientos en este en este tiempo el apóstol Pablo atacó bastante la filosofía griegas imagínese enfrentarse con filósofos como Sócrates como Platón como Aristóteles el apóstol Pablo enfrentó a ellos que eran los dueños del conocimiento llamarse filósofo en el tiempo de los griegos era tener la sabiduría total pero ese era el argumento del enemigo porque hay una sabiduría total que sólo la tiene Jesucristo que sólo la tiene el Espíritu Santo y es por eso que el apóstol Pablo escribió derribando todo pensamiento que se opone al conocimiento de Dios porque otro puede venir a decir no que la filosofía dice aquí no que la que la doctrina dice así pero si no está dentro de la palabra hay que derribarlo con el poder de Dios con la doctrina de Jesucristo con el poder del Espíritu Santo porque hay muchos que empiezan metiendo herejías a la iglesia metiendo falsas doctrinas falsos conocimientos santo es el nombre de Jesús y entonces el apóstol Pablo nos dice que nosotros tenemos que derribar todo pensamiento que se opone al conocimiento de Dios porque si hay sabiduría la sabiduría solamente viene de Dios así dice el apóstol Santiago aquel que quiera tener sabiduría pídasela a Dios que él la dará dice en abundancia él la da en abundancia pero hay otros que van a los institutos bíblicos a recibir sabiduría pero del mundo porque ahí le meten cositas que son doctrinas de hombres también lo dijo el apóstol Pablo ten cuidado con las doctrinas de hombres ten cuidado con las doctrinas de demonios hay muchas iglesias que que dicen que se mueven en el espíritu y no se mueven en el espíritu se mueven en el espiritismo que es diferente al espíritu santo mire que declaraciones tan fuertes nadie las predica nadie las dice porque el diablo que el señor lo reprenda ataca con miedo y el lo primero que mete es miedo para que usted no predique lo que debe lo que Dios me ha puesto que predique lo que esté en la palabra porque cuando Dios le habla y le dice mire esta es la palabra que vas a ir a dar ahora usted la lee y la estudia y ahí el espíritu santo le va diciendo que es lo que va a decir pero ahí también el enemigo le pone y le dice pero se dice sexto culano pero se dice esto el otro pero si usted déla como Dios se la dio porque entonces vamos a seguir patinando como cristian no vamos a avanzar y si ve que cuando hay palabra viva palabra sana nosotros avanzamos pero cuando cuando hay palabra que no viene de parte de Dios no redargulle no hay cambio no hay no no hay avance no hay espíritu santo porque hace poco un hermano me revelaba un espíritu y dice mire que yo yo había visto esto esto así así me lo explicó es un espíritu de loro si sabe que es un loro un perico un perico santo que ese espíritu es el que como hay tanto tanto en las redes sociales ese espíritu hermano agarra una predica de ahí la viene a repetir aquí si o la va a repetir allá en otro lado usted sabe que al espíritu al perico le dice di esta palabra el perico la repite santo aleluya y así hay muchos predicadores que escucharon una palabra en un lado y ya la traen aquí la palabra auténtica la da Dios de rodillas las palabras auténticas del espíritu salen de este de este lugarcito alabado sea Dios de ahí salen y por eso la vez pasada decía yo que hay 66 libros porque a todos Dios les reparte aleluya a todos Dios les da dones diferentes porque él sabe de lo que tenemos necesidad él ya sabía cuántos iban a estar hoy acá y por eso él eligió esta palabra yo sé que a alguien Dios le está hablando así es en cada culto Dios da un tema yo no sé si usted no es jactarme la gloria y la honra sea para Dios yo no sé si usted se ha fijado pero durante de predicar Dios siempre me ha dado un tema diferente Dios siempre me ha dado una palabra diferente porque el tiempo va avanzando el tiempo no son los mismos él avanza y las necesidades también avanzan son distintas cada día así como la misericordia de Dios cada día son nuevas así la palabra de Dios es nueva cada día cada mañana alabado sea Dios aleluya pero vamos a reprender eres espíritu para que Dios nos dé palabra que Dios nos dé más porque este libro es grande y es extenso poderoso es Dios imagínese que hiciera una predica de cada página de esta de esta Biblia aleluya tenemos para unos 50 años aquí parados poderoso es Dios alabado sea Jesús de Nazaret poderoso Jesucristo mi alma alaba el santo nombre de Jesús entonces nosotros todo pensamiento tenemos que derribar y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios la altivez es un espíritu que ataca nos ataca a todos a todos nos ataca hasta los predicadores y más aquel que ya lo empieza a usar Dios este espíritu de altivez al que primero ataca es aquel que Dios lo va a empezar a usar y viene el diablo y le dice no lo hizo el espíritu santo lo hiciste tú y cada vez que recibe usted un dardo del maligno así usted se queda y se la cree y es como cuando usted está inflando una un neumático le echa aire y se infló le echa más aire y se infló así es el espíritu cada dardo que entra del enemigo es como un bombazo de aire que se ve inflando y luego sigue siendo más altivo y luego hasta se cree apóstol sin ser apóstol y luego hasta se cree el que lo sabe todo y lo que sabemos es un par de versículos de esta biblia seguimos luchando para aprender más porque cada día aprendemos alabado sea Cristo este espíritu de altivez ha derribado iglesias enteras ha derribado ministros de Dios ha derribado diáconos ungidos de Dios ha derribado pastores ha derribado evangelistas ha derribado siervos que han sido auténticos de Dios pero han dejado que se entre ese dardo y nosotros tenemos que sujetarlo ¿a qué? al conocimiento de Dios lo muy mínimo que usted haga la honra siempre se la debe de dar a Dios alabado sea el santo nombre de Jesús lo muy mínimo y lo muy grande que usted haga en la mano del valiente de Dios porque Dios usando usted puede poner mano en un paralítico y si a Dios le plaza levantarlo lo levanta que puede ser lo más grande que podamos ver pero esa es la honra del Señor la honra de Dios la gloria de Dios no de los hombres ni de los santo alabado sea Cristo Jesús es ahí donde entra la altivez y desde ese momento que le damos entrada estamos destituidos de la gloria estamos destituidos del reino celestial ya no tenemos cobertura de él ya no somos pámpanos ya no recibimos porque lo que recibimos es amargura decía aquí el apóstol Pablo a los efesios miren lo que le recomendaba voy a terminar con esto vamos a seguir si Dios quiere en una próxima dice que que nosotros tenemos que deshacerlos de toda malicia y de toda palabra que salga de la boca sino la que sea buena para la neces buena para la neces para la neces necesaria edificación palabra buena para la neces edificación a fin de dar gracia a los oyentes y dice que no contristemos el espíritu santo y como lo contristamos lo contristamos dice con amargura hay veces que recibimos la palabra no con gozo sino con amargura con odio con resentimiento con ira con enojo con gritería y con y a veces hasta nos maldicen ojalá se quede callado ahí que ya no le funcione ese micrófono santo Jesús así dicen a veces gritería hay veces que salimos de aquí como nos habló la palabra salimos desquitándonos con la esposa con los hijos santo Jesús salimos gritándole al vecino santo Jesús poderoso es Dios y toda malicia dice de esa forma ponemos triste al espíritu santo cuando yo siento amargura como dijo alguien por ahí yo escuché algo me pasó algo allá por la calle y esto no me lo voy a sacar hasta que predique de eso ahí dijo santo Jesús eso está mal hermano porque usted tiene que predicar lo que Dios le da santo usted no tiene que hacer ninguna predica para decirle algo a alguien si le habló la palabra que Dios le dio gloria sea Dios santo es el nombre de Jesús poderoso Jesucristo es así pero hay hay predicador que arma su predica hoy me la desquivo me los suspendo la próxima santo Jesús la palabra no es para eso la palabra es para enseñarla y si nos habla la honra y la gloria sea Dios y con mansedumbre obedecer a esta palabra porque ese es el yugo que quiere el Señor que tomemos tomar mi yugo dice porque es fácil de llevar y si tomamos la palabra que es su yugo vamos a caminar bien y todo nos va a salir bien nada nos va a hacer daño porque hemos tomado el yugo de su palabra hemos obedecido su palabra alabado sea Cristo Jesús y así de que deshagamos de toda malicia por eso el el apóstol Pablo decía a Timoteo que teníamos que venir nosotros con limpia conciencia limpia conciencia dando la palabra limpiamente sin querer decirle nada a nadie que hable el espíritu que hable la palabra alabado sea Dios y que sea Dios glorificado porque cuando es el espíritu que habla el mismo espíritu te redargulle y te hace cambiar gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Jesucristo pero cuando es la carne que habla el espíritu lo rechaza y no te hace cambiar más bien más bien entra un espíritu de contienda entra un espíritu de crítica entra un espíritu de murmuración estoy hablando la verdad entra un espíritu oiga entra un espíritu mire cuantos espíritus entran cuando usted no predica de parte de Dios espíritu de contienda espíritu de amargura espíritu de división todos los espíritus entran espíritu de murmuración y es arma letal del enemigo que el Señor lo reprenda cuando hay una iglesia que sale murmurando que en vez de salir edificado de la palabra sale murmurando es un arma letal para contra los los cristianos la murmuración y por eso el enemigo usa a ciertas personas para para que entre en esos espíritus alabado sea Dios por eso estamos hablando de la sana doctrina para que evitemos esas cosas y evitando esas cosas evitamos que toda esa legión de espíritus que el Señor nos reprenda puedan entrar porque de esa forma va a haber una iglesia sana una iglesia limpia una iglesia de poder una iglesia de unción una iglesia de fuego una iglesia de milagros una iglesia de prodigios una iglesia con palabra viva que redargulla que que levante al pueblo que de ánimo que de gozo que de felicidad porque aquí venimos hermanos cargados cansados golpeados y luego la palabra con paliza sin gracia santo para que vea la iglesia santo jesús pero que lindo es cuando nosotros salimos renovados cuando salimos nuestra mente limpia el espíritu de dios nos ha limpiado todo pensamiento que no viene de dios y nos ha puesto su palabra y nos ha puesto su ánimo y nos ha dicho hay tiempo deshagámoslo de todas las cositas porque no son las cosas grandes o los pecados grandes que destruyen las obras son las pequeñas obras y esas no se miran así lo dice cantar de los cantares y esas no se miran solo se pueden ver en el espíritu así chiquitita pero destruyen destruyen el pueblo de dios póngase de pie en la iglesia alabado sea el santo nombre de jesús y quien vive hermano y a su nombre poderoso es dios los míos sensativos démosle gracias al señor porque nos ha hablado aleluya a través de su palabra no crea que esta palabra solo es para el pueblo esta palabra primeramente es para mi y si todos de aquí para allá dicen no esa palabra no era para mi pues esta palabra era para mi yo la tomo entera toda para mi alabado sea dios poderoso jesucristo padre en el nombre poderoso de jesús he predicado tu palabra dios santo llévenos padre bueno a nuestros hogares padre santo que sea usted siempre cubriéndonos con su mano de poder dios todopoderoso obre espíritu santo en su pueblo obre en su iglesia obre bendito dios en aquellos padre santo que han bendito dios creído a tu palabra padre bueno su palabra son verdad padre santo su palabra es verdadera bendito dios su palabra es cierta padre santo porque usted la dejó escrita usted la inspiró a través de su santo espíritu dios santo y cada vez usted nos habla bendito dios para cada día bendito dios recibir de su presencia recibir de su conocimiento recibir padre bueno de lo que usted quiere padre santo que seamos dios todopoderoso porque claro tenemos que usted nos quiere santos limpios sin mancha sin pecado sin arruga bendito dios para que en aquel día padre bueno de la redención seamos levantados así como usted lo ha prometido espíritu santo obre con poder en cada uno de nosotros padre si hay familiares enfermos padre en el pueblo que está aquí presente padre envío esa palabra de poder dios santo esa palabra de sanidad allí donde está el dolor padre es su mano de poder allí donde está padre santo la angustia el dolor padre la desesperación ahí entra padre usted con su mano de poder y le dice yo soy tu consuelo yo soy tu sanador yo soy el que te liberta yo soy el que hace bendito dios el que hace milagros y prodigios yo soy el todopoderoso santo así como cuando bendito dios le buscaban bendito dios para atraparle padre y usted le dijo yo soy y todos aquellos retrocedieron así retrocede todo espíritu inmundo padre que quiera atacar a su pueblo que quiera atacar a su iglesia dios santo le prohibimos padre en el nombre poderoso de jesús retraliación padre venganza en el nombre poderoso de jesucristo de nazaret cubrimos a sus familiares padre cubrimos los familiares de todo el liderazgo de esta iglesia padre de los pastores dios santo oh dios todopoderoso de cada uno padre bueno de los miembros presentes y no presentes padre santo pero que han pisado este lugar padre lo declaramos que pertenecen a esta su iglesia dios santo pertenecen a este pueblo suyo bendito dios y así como usted lo ha prometido seguirán viniendo muchos que faltan padre que han pertenecido a este ministerio pero un día padre usted los trae más temprano que tarde para fortalecer padre santo para fortalecer este lugar para levantar con poder este pueblo de dios padre santo porque así lo ha mandado usted a ser discípulo bendito dios a todo su pueblo padre en el nombre poderoso de jesús amén y amén y nuestro pastor con nosotros gloria gloria a dios aleluya gloria a dios gloria al señor aleluya y lo siga usando amén gloria al señor también queremos darle la bienvenida aleluya a un amigo y hermano aleluya este jose arturo gloria al señor y su esposa gloria sea al señor aleluya y hoy nos visitaron vinieron en la campaña y hoy están con nosotros gloria al señor así que bienvenido gloria sea al señor aleluya nuestra hermana Ana se llama nuestra hermana Ana y su hija también que vinieron el sábado y hoy también gloria al señor sigamos orando y bienvenidos cuantas veces puedan verdad hagan de esta su casa vengan aleluya le vemos al señor juntos aleluya como el señor dice en su palabra mirad cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía gloria sea al señor si usted no se siente que está en armonía venga seguidore aquí el señor me siento como que no estoy en armonía con armonía él lo puede hacer hermano el Cristo Santo lo puede hacer ay señor como que siento coraje por el hermano Miguel quítame el nombre así él lo puede hacer aleluya gloria a Dios el enemigo es tremendo pero cuando echamos mano de aquel poderoso él lo hace amén aleluya aleluya lo haremos para ser despedidos padre te damos gracias señor por todas las cosas gracias porque tú eres grande y tú eres maravilloso gracias señor amado por esta reunión señor que hemos tenido oh bendito Dios gracias señor aleluya porque no estamos solos tú estás con nosotros que adoramos te bendecimos aleluya ve con cada uno de mis hermanos bendícelos cuídalo guárdalo señor en el nombre poderoso de Jesús y permite que mañana señor lo que podamos estemos nuevamente señor aquí adorándote y glorificando tu santo nombre oh señor bendícelos y nos vemos mañana y el jueves aleluya y el viernes y el sábado y el domingo y dormimos todos los días comemos todos los días porque es palabra aleluya gracias